El Ingeniero Edgar Aguirre En este tiempo ya usted habrá notado cuál es la función, cuáles son las principales deficiencias, fortalezas que se tiene dentro de la Comisaría Nacional para el cumplimiento del deber de usted como comisario. ¿Cómo ha visto este trabajo, Ingeniero, en estos tiempos? Muchas gracias, señor periodista. Buenas noches a toda la comunidad de nuestro querido Cantón Girón. Bueno, verdaderamente son ya desde el mes de abril que estoy trabajando y viendo, especialmente dando la seguridad a lo que es a todo nuestro Cantón. Trabajando con el jefe político, trabajando con los tenientes políticos de San Gerardo y de la Asunción, es una larga labor que tenemos que hacer. Verdaderamente, nosotros los tiempos anteriores decíamos, bueno, Girón es un pueblo de paz y tranquilidad, pero en este pueblo de tranquilidad sí tenemos problemas. Sí tenemos, nos encontramos con muchos problemas, ¿no es cierto? Pero es conjuntamente con la policía, estamos trabajando, estamos laborando incansablemente, día, noche, estamos hasta donde nos alcanza el tiempo y las fuerzas para poder trabajar. Y lo más importante es lo que vuelvo a repetir, la coordinación con nuestros compañeros policías para poder vigilar y dar la seguridad a todos los de nuestra comunidad. Bueno, son varios los puntos, los ámbitos de cobertura que tiene la comisaría. Uno de ellos, Ingeniero Aguirre, es los permisos de funcionamiento, que hace una semana precisamente se hacía el llamado a que las personas lo saquen y que también pueden hacerlo vía internet ahora. ¿Cómo está este aspecto de los permisos de funcionamiento? ¿Hay locales que a lo mejor están trabajando sin sus permisos, trabajando fuera de la ley, digamos? Bueno, yo hace tiempo atrás verdaderamente hemos socializado, hemos visitado todos los locales. Todos los locales hemos visitado bares, cantinas, restaurantes, los hoteles que tenemos aquí, las hosterías, los mapanahuas, que los mapanahuas es el problema más grande que tenemos, ¿no es cierto? A todos hemos socializado, puesto que ellos tienen que, las personas o las instituciones o los negocios que no tienen todavía los permisos de funcionamiento, nosotros le hemos dado, estamos entregando en la comisaría de la manera, cuáles son los requisitos que se necesitan y ahora tienen que ingresar a la página web de la Intendencia. Incluso el día de mañana nosotros estamos en una capacitación, todos los comisarios de la provincia de la SUAE para poder ayudar y ayudar, ayudar a todas las personas que lo necesitan, ¿no es cierto? Puesto que cambiaron el sistema de los años anteriores porque únicamente se acercaban a la comisaría a obtener su permiso de funcionamiento anual y era tan sencillo de cancelar los 12 dólares, 20 dólares o los 50 dólares, algunos de los 200 dólares, pero sabe que ahora cambia totalmente el sistema. Nosotros el día de mañana, nosotros nos vamos a capacitar en la Intendencia y el día miércoles, jueves, nosotros estaremos con otro sistema para poderles ayudar mucho más a todas las personas que lo necesitan porque incluso no es este ingreso de los nuevos documentos que es por ejemplo el RUG, la patente municipal, el cambio de uso de suelos que es muy importante para poder localizar en donde mismo ubicado este negocio, especialmente las cantinas y los bares que no estén cerca de la iglesia, cerca de las canchas deportivas o de los establecimientos educativos. Entonces, por eso es muy importante la ayuda que nos está dando el municipio para la ubicación es el cambio de uso de suelos. Entonces, nosotros lo vamos a tener, que incluso estamos dando un papelito, les damos para facilitarles a todas las personas que ingresen. Las personas que lo tuvieron ya los locales de 10, 15, 20 años atrás, nuevamente tienen que ingresar sus documentos desde RUG y con todos los papeles que nosotros indicamos. Ahora, ingeniero, esto, lo que usted manifestaba acerca de las iglesias, de las escuelas, supongo yo que no se va a dar un permiso para expendio de licor en esos lugares por la cercanía y la prohibición. No sé si a lo mejor haya cambiado la ley, pero creo que no sería posible eso. Pero existen lugares que fuera de la ley venden, a escondidas lo hacen y muchas veces ya se lo ha hecho conocer y siguen en esa actividad. En este tenemos el problema más grande que tenemos nosotros aquí en Girón es la venta de licor y la venta de licor rastránal. Hay algunas cantinas que lo tienen el permiso, pero mire, estamos nosotros a pocos metros de una iglesia. Tenemos, Girón, Girón, nosotros sabe que tenemos que cuidar porque en todo el centro estamos llenos de cantinas, incluso clandestinas, porque no tienen los permisos de funcionamiento, donde que les estamos todos los días, que ellos piensan que les estamos molestando, y verdaderamente no estamos molestando, sino únicamente estamos visitándoles para que cumplan con la ley, con los requisitos que se necesitan para el permiso de funcionamiento. Lo que sí es que no vamos a permitir que cerca los establecimientos educativos o establecimientos deportivos no funcionen este tipo de cantinas, ¿no es cierto? Bueno, existe un tipo de permiso, una categoría que es de cancha deportiva, donde que, bueno, yo no entiendo también por qué se dé este permiso. Por ejemplo, existe un bar en Pambadel, en las canchas de Pambadel, donde que ellos están, ellos tenían antes únicamente de tienda de abarrote, pero ahora están, eso les hemos indicado que tienen que sacar el permiso de cancha deportiva. Y ellos sí pueden, se les otorga el permiso para únicamente para vender cerveza en vaso, donde será totalmente controlado. Bueno, entonces, hay que ir normando, ingeniero, porque ya viene de años estas situaciones sobre estos lugares clandestinos y es muy fácil a veces detectar donde hay personas ebrias durmiendo en las calles, por allí está el punto de venta. Hemos localizado, hemos localizado casas donde que incluso no existen, no tienen permiso de tiendas y no se les ve en las fachadas de las casas, no se les ve que tienen ninguna presencia de tienda. También tienen la puerta, pero interiormente lo venden el alcohol astral. Nosotros en estos momentos es muy duro, es muy difícil coger y ese momento mismo llegar a mano dura, porque con mano dura tenemos que llegar y a la raíz, ¿no es cierto?, para poder, para poder. Y le digo, señor periodista, que nosotros no vamos a permitir, porque no se permite un lugar, o sea, no, la ley no da para que ven a este tipo de licor, licor astral, no en ninguna parte. Incluso nosotros los mapanahuas, nosotros el día jueves nos vamos a reunir con los cuatro mapanahuas, ahora ya existe uno más, con los cuatro mapanahuas, porque entérese el hoy, no sé cuál fue la manera. Nunca se dieron cuenta de que cada mapanahuas tiene tres razones sociales. Tiene el permiso de mapanahuas, tiene el permiso de venta de alimentos, y tiene el permiso también de venta de jugos y refrescos. Un permiso no se puede dar, pues, se puede dar individualmente, sí lo puede hacer, pero un mismo permiso de funcionamiento no puede estar las tres razones sociales. Entonces, nosotros, verdaderamente, en la intendencia, en días atrás, o sea, bueno, años atrás, alguna cosa que lo estoy averiguando, que es lo que sucedió, incluso el señor intendente, también se sorprendió al momento de ver, porque tuvimos, tomamos una foto, tomamos una foto de sus permisos y nos encontramos con esas sorpresas, ¿no es cierto?, el señor intendente ya está al tanto de esto también, y vamos a averiguar verdaderamente si se les otorgó este tipo de permiso, o tal vez, yo pienso, bueno, no sé, tal vez una alteración, alguna cosa de esas, que sería sanzonada, donde ha habido la alteración. Bueno, ahora, ingeniero, con ser cada vez que tenemos una entrevista, a veces hasta puede parecer, ¿verdad?, siempre estamos hablando de lo mismo, de que se va a sancionar, se va a corregir esto, pero la problemática sigue allí presente, saliendo a la calle sigue la situación allí. Como ser, hace unos dos meses que dialogábamos, manifestábamos una situación sobre la posibilidad de unos prostíbulos clandestinos que estuvieran dándose aquí en Girón. Y hace tiempos, también mucho más, se dio la clausura o cierre de un local de expendio de comidas aquí en Girón. ¿Cuáles son los resultados de estos casos? Verdaderamente, cuando usted, en la entrevista anterior, desde dos o tres meses, me sorprendí, me sorprendí el hoy, porque decía, estamos nosotros en una comunidad, en un pueblo tan católico, de que la palabra de que existan prostíbulos, oiga, para mí fue una sorpresa grande, donde mi ofrecimiento fue trabajar, limpiar y llegar a saber verdaderamente dónde están ubicados estos lugares, ¿no es cierto?, pues lo he llegado ya, lo he llegado a saber, verdaderamente sí he llegado con sus lugares, de los cuales no he podido sancionar, porque el tema no, verdaderamente, únicamente encontré a mujeres que no son de, en un local, mujeres que no son de aquí, vinieron de la ciudad de Quevedo, entonces, oiga, únicamente lo que hemos pedido es de que ellas tienen que abandonar, dejar limpio nuestro cantón, porque ellas vinieron contratadas para realizar otro tipo de trabajo, pero luego el propietario me supo decir que verdaderamente que se le fue de las manos y que después se enteró que estaba dedicándose a la prostitución, cosa muy rara también, entonces, no hemos podido clausurar este local, por lo que verdaderamente estas investigaciones se hizo desde afuera y no fue directamente, ¿no es cierto?, como se dice, de cogerles con las manos en la masa, entonces, es por eso que nosotros no hemos podido localizar, igual nosotros hemos trabajado con la policía, el señor alcalde lo sabe de esto, porque le he pasado el informe de que estamos trabajando en esto, incluso tenemos ubicados otros locales también, pero estamos nosotros investigando y estamos tratando de ver cuándo podemos llegar a estos domicilios para poder llegar al control y serán expulsados también de aquí, ¿no es cierto?, y tendrán que... En el otro caso que le proponía, ingeniero, sobre control de... A ver, podríamos ampliar la pregunta, es decir, control de tiendas, productos caducados, y también le manifestaba sobre un cierre o clausura de un local de expendio de comidas que hace algunos meses se dio. Bueno, verdaderamente nosotros todos los días, porque tenemos nosotros orden del ministro del interior, tenemos que realizar los operativos todos los días, en los momentos que tengamos, porque estamos atendiendo la oficina también, porque tenemos comparecencias, y en los momentos que tenemos libre por la tarde nos dedicamos a los operativos y justamente trabajando para el control de precios, control de productos caducados, y entonces eso lo estamos haciendo todos los días, especialmente los permisos. Con la pregunta que usted me hace de un local que si fue cerrado o fue clausurado, tengo que informarle a usted y a toda la ciudadanía, verdaderamente, que hubo una confusión, una confusión que todos pensaron de que este local fue clausurado por algunos temas que se dieron cuando llegaron a la oficina, a la comisaría y a la jefatura política, profesionales de la salud, del hospital directamente, cuando nos supieron decir que había personas que estaban intoxicadas. Oiga, verdaderamente a mí, como jefe político que fui este tiempo, a mí no me compete ir a crapsurar un local, jamás, 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 pero sí proteger la salud de toda una comunidad. Y eso es lo que hicimos, ¿no es cierto?, nos conversamos, porque supuestamente los médicos que se saltaron un paso, ellos primeramente debían haber llegado, no a la comisaría ni a la jefatura política, para nosotros poder y tratar de ir a crapsurar un local, no, sino ellos tenían que ir a ARS, 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 donde ellos hacen el control totalmente, y ellos tenían que venir a realizar una inspección, ellos tenían que dar las directrices, ¿qué es lo que tenían que hacer? Claro, verdaderamente, yo lo que le pedí a la señora, a la propietaria de este lugar, verdaderamente la señora Cristina, donde que, creo que es uno de los lugares, donde, creo que a nivel de la SUAE, donde uno puede ir y alimentarse, comer o disgustarse, del mejor jornado que tenemos en la provincia, pues no es cierto, nunca ha habido ningún problema. El problema fue una mala información de las personas, podía haber habido, pero ¿por qué se adelantaron tan rápido, no es cierto?, o sea, los médicos tenían que dar un paso de ir a ARS y no nos vinieron con el problema, donde nosotros, comisario y jefe político, de que las personas están enfermas, que había un número grande y todas las cosas, ya digo, a mí me competí únicamente en velar por la salud del pueblo. Entonces, y además de eso, tengo que indicar que jamás se clapsuró el local, se pidió, se cerró el local, únicamente es para, cualquier local podemos cerrar nosotros, o sea, pedir que cierren por prevención, únicamente fue por prevención, donde se le pide hacer unos cinco días o ocho días, yo creo que si es que la señora, ahora podemos ir a ver el local de la señora Cristina, oye, cambiado totalmente, tiene que felicitarle, ha pintado y todas las cosas, oiga, mejor invitar a que vayan a continuar comiendo allí. Nunca se determinó si verdaderamente era el problema que se dijo en ese instante, que era una intoxicación por algún producto de allí. No, 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 verdaderamente no, sino, ya digo, únicamente fue el apuro o la preocupación de los médicos que llegaron a la comisaría, son las autoridades de la comisaría para clapsurar y el jefe político para ver qué es lo que teníamos que hacer en ese momento, ya digo, yo tenía que velar la salud de una comunidad entera, entonces por eso que nosotros acudimos, conversamos con la señora Cristina, se le pidió a base de los médicos lo que tenía que hacer, nada más, no sé por qué se alteraron tanto y por qué pensaron que estaba el veneno allí, un buen ornado que uno puede ir y disgustar cualquier momento allá, porque al final, oiga, yo creo que es uno de los mejores restaurantes que tenemos en Girón, y no solo en Girón, sino en toda la provincia de la Azuay. ¿Qué persona que baja a Yunguilla, qué persona que baja a Machala, no pasa por donde la señora Cristina comiendo allí mismo, llevando un poco de ornado para el viaje, no es cierto? Yo creo que no, se actuó mal, o sea, uno se apuró mucho, no es cierto, que yo de mi parte te pido mil disculpas, pero que me entiendan muy bien de que yo lo que hice fue proteger la salud de toda una comunidad, porque si ustedes se ponen en mi puesto, ¿qué tendrían que hacer cuando llega una noticia de esas verdaderas o falsas? Que uno no está preguntando si es verdadera o falsa, sino actuar por la comunidad, no es cierto, porque son dos profesionales del campo médico de que llegaron a las opcinas. Ahora, en otro tema, ingeniero, en cuanto a la actividad de seguridad que tiene sobre su cargo usted en el Cantón Girón, existen situaciones, robos, situaciones de apigiatos que continúan dándose, muchas de ellas no se las denuncia, hemos conversado con personas que no quieren, dicen, tener esta situación de acudir a las autoridades de la fiscalía, porque en primer lugar se les manifiesta cuánto es el monto, tiene testigos y queda todo en la impunidad, ingeniero. Ese es un tema muy grande, incluso en la entrevista anterior hablamos de eso, yo le pedía de favor que las personas que vengan pongan las denuncias, tanto en la comisaría o en la fiscalía, no es cierto, pero ese es el terror, es el terror de las personas, tienen miedo a las personas que les roban su propio ganado. Y es así, y es así, no es cierto, entonces ellos prefieren que si se les robó una cabeza de ganado quedarse callados, y no en el lugar donde nosotros. La situación legal, digo, que les impide, o mejor dicho, que les pone un freno, llegan y dicen, ¿cuánto es el monto del robo? Si es menos de 500, 600, no estoy seguro, que no hay cómo hacer nada. Pero otro, lo que les decía, que traigan unas fotos para testificar, dicen si el ladrón va a dejarse tomar la foto para poder ir a hacer la denuncia. Bueno, lo que pasa es que no lo piden de la foto del ladrón, sino piden la foto del ganado para poder... Bueno, por lo general se hace la denuncia a la fiscalía, eso, nosotros nunca estábamos, nosotros recibimos denuncia, pero pasamos a la fiscalía y pedimos a la persona que fue de la propiedad de ellos robar el ganado, nos pedimos porque es un tema de la fiscalía. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sí les dirigimos también correctamente, les decimos de lo que tienen que hacer, pero no vamos a pedir una foto del ladrón. Entonces, ¿sabe qué? Se le pide es la foto del ganado, ¿para qué? Para poder realizar, cuando realizamos los operativos, hay ganado o perdido. Mire, nosotros tenemos en la parte de acá un toro, que desde la fecha anterior, son unos tres meses, no existe una persona que vaya a reclamar este toro. Y nosotros, vino una persona de una familia de San José de Jaranca, fuimos a entregar el toro porque nos dio todas las características de ellos, con las fotos y todo, pero cuando llegamos verdaderamente no fue, porque el propietario reconoce el ganado, pero es para facilitar, las fotografías son para facilitar y llegar y ver donde hay ganado suerte, o que está en la calle, para poder llegar y decir, aquí hay un parecido, a lo mejor es de esto, para poder llamar a las otras personas. Bueno, en sí, ese es justamente el temor y la preocupación de las personas, dice, mucho trámite para al final no lograr nada. Entonces, estoy perdiendo, a más de lo que me robaron, estoy perdiendo mi tiempo, es la justificación de las personas. Oiga, bueno, ¿será que yo tengo una suerte? Porque cuando vinieron las personas de acá y me conocen muy bien, de aquí de Girón mismo, cuando me han... Alguna vez vinieron a poner una denuncia, me encontraron, me saludaron, me lo dijeron, ¿qué hacía yo? Entonces yo le dije, ahora ya estoy de comisario, y le decía, pues qué bueno, me felicitaron, y yo le pregunté, ¿a dónde iba? Y el señor, usted me saca, justamente, me dice, no, yo voy a la fiscalía a poner una denuncia. Digo, ¿de qué ganado? Vamos, vamos, yo le ayudo. Le ayudo, ¿sabe que comenzamos a hacer el trámite? Y ese mismo día encontramos el ganado del señor. Entonces, pero eso digo, porque no tienen miedo, no tienen recelo, o sea, conversan como amigos, llegan donde un amigo que yo me considero de todos, y llegan con toda su confianza, y esto me está pasando. Ahora, ingeniero, hace 15 días un robo en Santa Marianita. La persona tenía mi teléfono y me manifestó, dice, ya viene la policía, pero venga para que cubra este evento. Llegamos nosotros y la policía llegó después de una hora. Se sigue manteniendo esa situación, y demasiado tiempo al acudir a los llamados de emergencia. Sí, sabe que nosotros ya hemos conversado con el mayor Iepes acerca de este problema que se viene dando. Ahora mismo tenemos un patrullero, tenemos un patrullero en La Asunción, tenemos otro patrullero en San Gerardo. Entonces, nosotros no tenemos el debido número de patrulleros, de vehículos para poder cubrir toda la zona. Jerónimo es muy grande, ¿no es cierto? Sabéis, ellos se encuentran en otros operativos. Hay que recordarles a las autoridades, ingeniero, gobernador, no me acuerdo quién en ese tiempo, Leonardo Berresuel, que ofreció, incluso aquí en el centro cantonal, un país se llama, no sé cómo se llama, técnicamente. UPC. UPC. Hasta ahora estamos esperando y otros ofrecimientos han hecho el señor Berresuel. ¿Sabe que eso, claro, bueno, igual es el ministro del interior que dispone de esto, ¿no es cierto? Entonces, durante este año no se construyen UPCs, hubo la orden de que no se construya UPCs en ninguna parte del país. Entonces, esperemos nosotros alguna otra disposición, a lo mejor justamente por estos casos que se está dando, entonces a ver si es que podemos construir. A veces he llegado donde el general del ejército también, a ver si nosotros le... Tratamos de hacer algo con la casa que encontramos arriba, en el porteto, no sé si es que está abandonada, esta casa únicamente sirve solo para el 27 de febrero y totalmente está abandonada nosotros para ver si es que lo usamos eso. Trabajamos como un centro de dictacharlas, todas las cosas, de capacitarles a los de la comunidad allí, en seguridad, que lo hemos estado haciendo, lo hemos estado usando. Incluso han venido nuestros vecinos, que podemos llamarles, que son de la Victoria del Porteto, también para capacitarles allí. Entonces, en esta zona ha parado el robo, el abejato, pero hay otras zonas que nos están atacando, nos están atacando por acá por la Asunción, bueno, hubo un robo por la Asunción. Por Lenta, bueno, varios robos. Por Lenta también. Entonces, justamente, no sabemos el hoy, de todos los asaltos que nos dan, porque a veces las personas no ponen el... no denuncian, no denuncian. Entonces, a veces nosotros nos enteramos cuando ya, cuando por otras personas, y no por los propietarios, porque tienen terror, tienen miedo a denunciar. Para finalizar, Ingeniero Aguirre, no sé si es competencia de usted el control en cuanto al tránsito por las vías de las volquetas sobrecargadas. ¿Es competencia de ustedes? Creo que la competencia de todas las labores que nosotros tenemos que hacer por el bien de la ciudadanía, oiga, está dentro de nosotros, ¿no es cierto? Mira, ahora mismo nosotros estamos trabajando, hemos socializado, porque nosotros, conjuntamente con el comisario de San Isabel, y con el presidente de los volqueteros de la SUAE, muy preocupados. Y creo que toda, toda la ciudadanía, no únicamente de Girón, sino de todos los que usan la vía estatal, la cuenca Girón-Pasaje, es un problema grande, destruida totalmente. ¿Y cuál está? Y la margen que es el carrer derecho, ¿no es cierto? Destruida totalmente, ¿por qué? Por el mal uso de los volqueteros, porque ellos hacen el traslado de material petro sin ningún control. Entonces, nosotros verdaderamente vamos a realizar, y les pido un poquito de paciencia, porque esta semana que viene, lo vamos, estamos coordinando, y vamos a realizar el operativo por la madrugada, por la noche, durante todo el día. Sobrecargados, y recién la otra semana, o hace 15 días, se cayó gran cantidad de ripio. Igual, sí. Y cuántas veces... Arena aquí en Santana, ripio aquí, contra la goma, parabrisas. No se ha dado un accidente mayor, pero no hay que esperar que yo llegue. Mire, por ejemplo, aquí es un desorden total. Esta semana anterior, yo he realizado la visita de todas las minerías, que son como unas 12 minerías que se dedican a la explotación de material petro, en toda la cuenca del Ritcai, y parte del Jubones también, ¿no es cierto? Porque así nosotros iniciamos desde aquí, desde el Ritcai, desde el puente del Ritcai, con Patricios Doñez, hasta la última, que es del señor Rodas, porque ahí tenemos una serie de minerías. A todas las he visitado. Yo primerito he socializado en casa, donde ellos, donde les he pedido, por favor, que tiene que salir el peso, el volumen correcto, el uso de la carpa. El uso de la carpa es muy indispensable para la seguridad de la vía, ¿no es cierto? Ahora, aquí también cabe otra pregunta. Hay agentes de la Comisión de Tránsito en la vía. ¿Justo pasan cuando ellos no los ven? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Porque ellos tienen la obligación de parar esta mala utilización de la vía, esta peligrosidad que se da en las volquetas por sobrecarga. Por sobrecarga, verdaderamente ellos tenían que realizar este trabajo. Nos hemos reunido con la Agencia de Tránsito, con la Policía Nacional, con la Jefatura Política, yo como comisario, preocupados nosotros, y el presidente de los volqueteros a nivel de la SUAE, preocupados por este tema. Bueno, con todos ellos, antes de realizar y comenzar a castigar, porque les vamos a caer con mano dura a los volqueteros, a los que hacen el chandrado de material petro, como es arena, agrava, gravilla, que es, la gravilla es el peor enemigo de los parabrisas, de los usuarios de esta vía, ¿no es cierto?, que son los que causan rotura. Entonces, antes de llegar a hacer el operativo, como le digo anteriormente, le dije, nosotros hemos llegado a socializar a todos los propietarios de las minas, que de ahí tiene que salir justamente con el uso correcto de la carpa, el peso correcto, el uso, el facturas, tiene que estar con facturas y el permiso de la concesión minera también, para que no exista ninguna corrupción en eso. Y luego de eso, nosotros la próxima semana, o esta semana, que eso no los puedo, no los puedo indicar por seguridad, nosotros vamos a hacer el operativo, lo vamos a hacer el operativo en una de los sectores, ¿no es cierto?, donde podamos, tenemos que ver, dónde va a ser devuelto el material, porque no vamos a dejar que usen un centímetro más de lo que es normal. Y por favor, los que me están escuchando, los únicos que pueden circular son las bolquetas de 4 metros, 8 metros, 12 metros y 21 metros. Por favor, los que tienen 24 metros, que desde el inicio bajarán a los 21 metros, que eso también es material de cantera, lo que tienen que trasladar, ¿no es cierto?, porque hay reuniones anteriores, que dio con el Ministerio de Obras Públicas, que el traslado de material tiene que hacerse únicamente de 12 metros, no quiero ver, ni tabloncitos a los lados de los baldes, incluso hoy existen baldes, ya soldados, hierro a los laterales. ¿Como original? Como original, no, pero eso nosotros no lo vamos a permitir, y vamos a proteger totalmente la vía, que está destruida, está destruida la vía, por mal uso, porque el peso no es el correcto. Mal uso y falta de mantenimiento de obras públicas. Falta de mantenimiento también, es correcto también, pero destruida, pues mire, nosotros el lado, cuando si bajamos, nosotros de Cuenca hacia la costa, nuestra margen derecha, está en buenas condiciones. Si retornamos, está destruida totalmente. Tengo unas dos consultas, con esto que terminamos, nos dicen, en cuanto al tema anterior, dice, pero sí había bastantes intoxicados, y todos los exámenes se realizaron, eso consta en las historias clínicas, de cada paciente. Y otro mensaje que nos dice, el mismo tema dice, ¿y quién responde por daños y perjuicios, sin el sustento legal? Bueno, nosotros cuando, cuando, cuando nosotros nos llegaron a las oficinas, verdaderamente nos decían, que existía un número alto, ese número alto de, de intoxicados, verdaderamente nosotros dimos un seguimiento, ¿no es cierto? Igual, yo tengo que ir al hospital también, porque necesito una reunión con, no recuerdo los nombres de los médicos, para poder ver verdaderamente, si es que ellos tuvieron, el número de, de intoxicados, que ellos tenían que haber llegado, a ver si es que llegaron a Arsa, algún momento, porque allá tenían que haber llegado, por cuál es el, el ente que tenía que venir y crapsurar, crapsurar, le digo, o a pedir, es Arsa, pero yo no sé, yo lo que sé, que por investigaciones, no, no llegaron ellos a Arsa, entonces yo me acercaré al hospital, y para poder, ¿hay alguna responsabilidad entonces, por la, a lo mejor, este mal procedimiento? Debe haber, debe haber una, bueno, yo no sé ahorita todavía, porque sabe que eso, eso tendré que conversar yo con los médicos, porque ya le digo, nosotros, este día, nosotros actuamos, apuradamente, o lo, lo, lo correcto, correcto para mí fue, vigilar, por la salud de toda una comunidad, justamente, por números de intoxicados, que se daba, ¿no? Bien, agradecemos al ingeniero Edgar Aguirre, por sus palabras, y las declaraciones, que nos ha dado en este medio, vamos a hacer una pausa publicitaria, regresamos con más informaciones, aquí en, colaborando,